Buenas noches, bienvenidos a mi canal nuevamente y bueno, pues esta vez tengo novedades al respecto bueno, primero, bueno yo soy fan, en mi DNI Estefanía en Instagram soy barra baja jiraem anarion, todo seguido eso en Twitter, en Instagram es jiraem anarion, bueno jiraem anarion y luego en Facebook es todo seguido jiraem anarion bueno, os cuento mi música ahí de fondo y esas cosas bueno, primero pues un poco para que veáis como voy ahora mismo vestida bueno, llevo un jersey de estos que se llevan de hace dos años este jersey que es de extraivarios, es de color gris, es que no se aprecia bien bueno, voy a encenderla para que lo veáis mucho mejor es una luz, a ver, no sé si en esta luz, vale en esta luz vais a ver mejor el jersey y luego me quito el jersey para que veáis el vestido bueno, el vestido este me lo he comprado a una tienda de Maliani, en Cantabria, se llama Jebe a ver, aunque no seáis de Cantabria, porque a ver, yo soy de Cantabria podéis adquirirlo por la web de Jebe jebe, me parece que es jebe.es, bueno lo ponéis en Google Jebe con H y con V y este vestido, pues no sé si me debe costar como 17 euros no, bueno, así, es muy bonito, tiene ahí sus pues eso, sus caídas aquí, a ver es así amplio, a ver, tienes ahí su vuelo y tal y la verdad que es que sienta muy bien y bueno, llevo medias negras y luego pues otra vez llevo mis vans que estoy que no me las quito para nada en fin, porque es que me encantan las vans, de verdad tengo dos pares más de vans aparte de estas, lo que pasa es que ahora luzco las nuevas las otras ya, de tanto trotear, trotear pues bueno, a lo que os voy contando es que la voy a apagar esa luz porque me gusta más y la otra luz me va a apagar más a ver, os voy contando mira, tengo una nueva adquisición yo y mis pedidos y mis cosas bueno, que eso ya era en el otro vídeo bueno, pues como yo soy una adicta a la play vale, atentos a lo que he cogido os voy a enseñar, por partes os voy a enseñar primero lo que es el juego bueno, con este juego ya os estoy dando una pista lo he comprado en la tienda de game vale, es este juego, vale, virtual, vale VR para la Playstation y que requiere, pues tener el casco de Playstation VR y la Playstation Kama, vale es el juego de Austro God está muy bien, es muy real parece que estás metido dentro del personaje es como, el juego es como si fuese es como un tipo Mario, vale pero así a lo virtual, a lo futurista y bueno, os voy a enseñar el casco bueno os enseño el casco bueno, esto va tal como bueno, viene aquí con unos auriculares entonces, para entrar en el casco tienes que, bueno, tiras de aquí de este botón hasta este botón, la pulso me le, me le coloco entonces, ahora, bueno ahora está apagado, vale pero he encendido, pues eso no sé si me está hirviendo parezco, no sé como un plan, una mezcla la guerra, las galaxias me han dicho desde mi madre me ha dicho que sí a astronauta mi hermana como un marciano sabes, o un algo raro yo diría que esto es una mezcla de como si fuese la guerra de las galaxias ahí en plan de estos que van en plan una tropa ahí de todos que van así iguales sabes, por este rollo y entonces, pues nada luego los cascos que te los pones una a cada lado y con este de los cascos que me lo pongo uno aquí y el otro aquí sabes bueno, estoy de aquí abajo vale de abajo pues entonces, ahora mismo porque no tengo puesto ningún juego pero estaría viendo lo que es la pantalla de lo que es la tele el videojuego dentro y demás con este con este casco lo que ahora estoy un poco despenada pero bueno con este casco y este juego pues el juego está súper bien luego también está jugando al Fortnite lo que pasa es que bueno, a ver Fortnite a ver, esto es para ciertos juegos vale porque en el Fortnite no estás mirando de un lado para otro no estás tan metido tan dentro del personaje son videojuegos que tienen que venir puesto Playstation VR requerido vale hay bastantes juegos de este estilo y bueno pues esta es la nueva adquisición ¿y cuánto me ha costado? pues a ver el precio real en la web de Game son 99 euros vale por ahí pero como tenía un descuento por ser socia de Game pues se me quedó 97 euros con algo y bueno me han traído a domicilio pero bueno lo de traer a domicilio ha sido tela porque es que estuve ayer todo el día esperando al mensajero no me moví de mi casa hasta las 6 y media de la tarde porque me decían que venían de 9 a 7 y que hago de 9 a 7 y si tengo que yo que sé pues ir a trabajar a ver que hará ya pues oye ya me he incorporado al trabajo a ver ya me han dado el alta pero imagínate que tenía que trabajar no no pues han cogido dijeron que se iban a presentar ayer pues ayer no se presentaron se han presentado hoy y cuando he llegado a la puerta de mi casa me encuentro mira veréis me encuentro esta notita diciendo palabras textuales reparto te dejé el paquete en el primero B lo veis no vale es eso vaya mensaje a mis cojones y siempre llamas al número de teléfono y te dice todos los agentes están ocupados espere un momento luego da tono y no lo coge nadie digo yo pues esto vaya formalidad que tiene esta empresa mensajería tu rola inexpresso bueno en fin espero que la próxima vez que haga un pedido no me digan por esta empresa mensajería porque es que al final es un caos o sea es como no te puedes mover de casa o sea es que podían avisar o decir de tal hora a tal hora o voy por la mañana o voy por la tarde pero es que no puedo estar en mi casa maniatada me digan para afortunárselo de al vecino de que si el pedido es para mi pero bueno que no pasa nada y nada pues eso entonces ah vale y otra cosa os voy a enseñar la cámara bueno ahora está puesto un videoclip ahí molongo esa es la cámara eso estaba ya incluido en el juego y bueno alguien nos quiere saludar mira clarita mamá mirala está ahí como si está expectante y sabéis por qué está expectante porque está esperando su cena porque suele cenar hasta ahora porque ahora mismo son casi las las nueve y media entonces antes ya estaba pegando algún maullidito que otro pero bueno yo la doy de de cenar antes de que me marche porque a ver ahora que ya pues eso estoy mejor pues eso me voy a cenar algo y luego después pues unas partiditas a la play nocturnas así que eso eso os cuento bueno hoy es día 4 bueno 4 de enero y día 4 del año sabes siempre que vaya a subir vídeos voy a ir poniendo día tras día sabes entonces yo lo que voy a hacer es subir mínimo un vídeo diario ¿de acuerdo? así que nada chicos un besito muy gordo y hasta el próximo vídeo no 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 no